Cada día te miro más nervosa, cada día te quiero más y más Cada vez que te tengo frente a mí, nace una canción para ti Y mírame bien a los ojos, te estoy diciendo la verdad Aquí muy dentro en mi corazón, existes tú y solo tú Por esos ojos que haces, te estoy volviendo loco Por esos labios de piel, me muero Con tus caricias de amor, me estás enamorando Solo espero que tú, solo espero que tú Sientas lo mismo por mí Y mírame bien a los ojos, te estoy diciendo la verdad Aquí muy dentro en mi corazón, existes tú y solo tú Por esos ojos que haces, te estoy volviendo loco Por esos labios de piel, me muero Con tus caricias de amor, me estás enamorando Solo espero que tú, solo espero que tú Sientas lo mismo por mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!